Al inaugurar el Pilar José Martí en Iztacalco, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbampardo, sostuvo que mientras haya más educación en México, todos vamos a estar mejor. En este espacio, en la parte de arriba, hay una ciberescuela. Son computadoras e internet gratuito y docentes, tutores, profesores que tienen una beca del gobierno de la ciudad para que se pueda acabar primaria, secundaria, preparatoria o una carrera técnica de manera totalmente gratuita. Aquí no se tiene que pagar. Y queremos que muchos jóvenes que abandonaron la escuela por distintas razones regresen a este espacio a seguir estudiando, porque la educación es muy importante. Mientras más educación haya en nuestra ciudad, en nuestro país, vamos a estar mejor todos y todas. La jefa de gobierno capitalino pidió a los habitantes de la alcaldía de Iztacalco cuidar y defender los espacios que son para su beneficio. Este es un espacio para ustedes. No es un espacio del gobierno de la ciudad. Es un espacio de los barrios de Iztacalco. Que ustedes se apropien de él, que ya no permitan que nunca más se vuelva a convertir en algo que no sea para la comunidad. Queremos que permanezca. Queremos que se apropien del lugar. Que vengan aquí las amigas, los amigos, hacer de este espacio su espacio, que lo recuperen, que sea un espacio cultural comunitario de ustedes. Aquí va a haber también presentación de cine de manera gratuita, cine club, teatro durante los fines de semana. Durante el acto, la funcionaria capitalina afirmó que le están pegando fuerte al tema de la seguridad. Sé que aquí en Iztacalco hay mucho asalto en el transporte público. Estamos destinando 800 nuevos policías para cuidar todo el oriente. El transporte público, yo creo que a partir de la próxima semana ya empieza a funcionar. Revisando los cuadrantes, también Armando Quintero tiene su reunión diaria de seguridad. Sé que a veces se desespera uno, pero luego eso no es tan trivial cambiarlo de la noche a la mañana. Pero créanos que le estamos pegando muy duro ese tema para que en el corto tiempo ustedes empiecen a notar las diferencias. Vamos a trabajar muy duro en el tema de seguridad. Con información de Araceli Rivera, Notimex.